¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Entonces, como Lira era la de Grecia, vamos a quitarla con cuidado, voy a enseñarla, que era la de Grecia, después salió, a ver, 407, aquí podéis ver, ahí se queda un hueco, y veis que no está, está 4106, que era de Lira, si la buscáis es Lira, porque si no, saldrá un vagón, ¿vale? Es Playmobil Lira. Y aquí, la vamos a enseñar, y después se reeditó en el 81-90, ¿no? Hacemos un llamamiento a los superfreaky. Sí, pero se reeditó como Playmobil ya. Como Playmobil, que es la 5580, que ahora os pongo aquí una foto, pero esta no sabemos de qué año es, entonces, quien sepa de qué año es, pues que nos lo diga y lo pondremos, ¿vale? Porque esta no lo pone ni en el colector que os he enseñado, ni tampoco en la Cliquipedia, entonces, bueno, en PlaymobilDB nos falta mirar, que no hemos mirado, pero ahora lo miramos. Fíjate, la silla de montar, la curiosidad, como son sillas fijas, son sillas fijas. Ah, son fijas estas? Ah, no, no son fijas. No, no, estas no, estas son las de... Ah, no. Si que lleva, si que lleva, no lleva la fija. Ahora voy a montarlo por aquí. Estos son prusianos, ¿no? Usares, usares. Usares, ya, usares. Y yo he puesto un castillo prusiano detrás, muy bien. No pasa nada, problema de directo. Bota sin miedo. Coge y bota sin miedo ahí. Ahora voy a montarlo de ahí rápidamente. A ver. Y este es el general de la tropa, ¿no? Llega lo mismo. Tiene falta el caperucha. Vamos a poner el caperucho. Chacar por aquí. Y los armamos enseguida. Mirad los videogóticos, que para la época está muy bien. En teoría estos son entre... Lira fue entre el 78, hemos dicho, y el 85, ¿no? Si. Vale. Y después esta se reditó con las 5580 que os he dicho, pero no sabemos. ¿En qué año se hizo? Si alguien lo sabe. Antiguo se demuestra que es antiguo. El plástico ya está pasado. Está hecho polvo. Y esto, pues las espadas. Lleva todas las espadas en el cinto. Ahí. Ahí estamos. Ahí va, a tope. Es esto también, se ha roto. Y además que va para abajo. El sable ese va un poco abajo, ¿no? Cae demasiado debajo. Vamos a ver, esto es producción griega. Entonces, claro, si queremos compararla con la producción alemana, entonces sale perdiendo. Los griegos salen perdiendo. No, pero la tienes entera, por lo menos. Lo que pasa es que es un plástico más malo que el de Playmobil. Sí, sí, bastante malucho. Es otra calidad. Entonces, pues bueno... La fabricación baratuna de la época. José y yo estamos discrepando. ¿Qué fue primero? ¿Los USAres griegos y después los alemanes se copiaron? Se copiaron, ahí. Realmente esta referencia es de los 90, no es... Pero bueno, en principio si es de lira, debería ser de... Antes del 85. Y después las otras copias. Exacto. Le falta una copeta a este. Así, la tienes por ahí. A ver, yo le pongo esto. El plástico, pues bueno. La copeta del otro lado. Lo ponemos por aquí. A ver. Aquí. Sí, los caballos se nota que son de la época, ¿eh? Se nos mueve todo. Ahí estamos. Este es la trompeta. Sí, ahí está. Este por aquí. Toma, está. Por ahí que si no se desmonta el chiringuito. Oye, se ha ido el este. Lo ponemos así. El chiringuito también parece de lira, ¿eh? Sí. Sí. El chiringuito también parece de luchar. El chiringuito también parece de la noche. ¿Qué es lo que les necesita? No, 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 no. No, no, no. Gracias.